El Ministerio de Sanidad acaba de dar a conocer los datos de hoy miércoles tras la reunión que a diario lleva a cabo el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Datos que arrojan una cifra de 146.690 positivos, es decir, 6.180 casos más que ayer. En cuanto a la cifra de fallecidos, esta se eleva hasta los 14.555, 757 más que en la jornada de ayer martes. Respecto a la cifra de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, el Ministro de Sanidad no ha dado datos hoy, apuntando que lo hará cuando los datos que facilitan todas las comunidades autónomas reflejen los casos acumulados. Los ofrecidos por Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, avisa el Ministerio, no reflejan el total de personas que han sido ingresadas en UCI a lo largo del periodo de notificación, sino el de las personas ingresadas en UCI a día de hoy, pero sí de datos de alta que se elevan hasta los 48.021, 4.813 más que ayer martes.